Nos vamos ahora al Estado de México, donde la oportuna acción de la policía llevó al rescate de una niña de seis años a quien delincuentes tenían retenida en un domicilio de Valle de Chalco. El operativo de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México llegó a buen término. Son agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Así se enfrentaron a balazos con un par de secuestradores que tenían cautiva dentro de esta casa a una pequeña de apenas seis años de edad. Todo comenzó hace más de un mes en estas calles de Valle de Chalco. El pasado 19 de febrero, la niña y su papá se encontraban en esta zona cuando los plagiarios se la llevaron por la fuerza. Desde ese momento, la Coordinación General Antisecuestro del Estado de México comenzó a investigar el caso. Se dispuso de un equipo de negociación, manejo de crisis y asesoría para la familia y de un grupo de agentes de inteligencia. Mientras una parte de los investigadores realizaba cruces y rastreos de llamadas, otro más buscaba la casa de seguridad donde mantenían cautiva a la pequeña. Tras semanas de investigación, descubrieron que los secuestradores se ocultaron dentro del mismo municipio de Valle de Chalco. Esta es la casa de seguridad donde encerraron a la niña. Tras analizar el lugar, los agentes decidieron entrar por ella para salvarla. Es el momento justo de la movilización para el rescate. En este enfrentamiento, un agente cayó herido. Aún así, sus compañeros no desistieron. Ahí abatieron a uno de los delincuentes, detuvieron a otro y rescataron a la menor. Hasta noche, el agente herido se encontraba dentro de un quirófano en un hospital del Estado de México, donde su estado de salud era reportado como delicado. Él es el hombre arrestado. Se llama Asunción y es una expolicía municipal de Iztapaluca. Y este es el momento en que los agentes llevaron a la pequeña sana y salva para reencontrarse con su familia. Así llegaron a instalaciones de la Fiscalía de Justicia para regresarla a los brazos de sus padres. Gracias al trabajo de la Coordinación General Antisecuestro del Estado de México, ya que los agentes de la Policía de Investigación no desistieron en su operativo de rescate, la pequeña ya está de nueva cuenta en casa. Para Imagen, Carlos Jiménez.